Estos son los resultados del torneo Inter Empresa, partidos que se disputaron el sábado pasado en la cancha del Batallón y Cancha La Primavera. Hospital 7, Abogados Entrenadores 1, Distribuciones Arenga 0, Agro 0, Alcaldía Municipal 3, Árbitros Medios de Comunicación 3, Mercado Aeco 2, Eléctrico 2, Batallón Santander 1, Ferreterías 1, Cutran Sacaritama 0, Norgas Comunicaciones 1, Credit Servir 3, Vigilante 0, Expo S.A. Apuestas Cúcuta 1, Universidad 2. Estos son los resultados de la segunda fecha, segunda vuelta, torneo del recuerdo, partidos que se disputaron en la cancha Rito Olivo Fuentes Motilones el pasado domingo 7 de junio. América 2, Millonarios 4, Santa Fe 1, Punto Eléctrico 6, Nacional 3, Luna Park 2, Bucaramanga 3, Fénix Fútbol Club 1, Hassan 1, Motilones 4, Ciudad de la Norte 1, Bicola Academia Ocaña 2. El torneo lo lidera en la segunda vuelta, Punto Eléctrico y Motilones con 6 puntos. Agradecimientos a David Arevalo Quintero.